A Peter van Pettengen le tocó pelearse con una grandísima generación de classicómanos y aún así consiguió labrarse un brillantísimo palmarés en las que eran realmente sus carreras. Las clásicas primaverales del norte de Europa. Peter van Pettengen nació el 18 de enero de 1970 en el pequeño pueblo de Obbrackel, en Bélgica, una localidad de menos de 2.000 habitantes y situada en las Ardenas flamencas. Pasó a profesionales en 1992 con 22 añitos con el equipo holandés PDM Última Concord, con quienes había corrido como estallare a finales de 1991. Pero poco antes de finalizar 1992 ya se sabía que PDM no iba a continuar con el patrocinio. Jan Giesbers no encontraba un sponsor que estuviera a la altura y finalmente el equipo se disolvía. Muchos corredores e incluso el propio director Giesbers se incorporaban a la estructura del Lotus Festina, aunque Van Pettengen encontraba a Komodo en el equipo belga Lotto-Kaloi. Y a pesar de un prometedor inicio de año haciendo top 20 en el sprint del grupo reducido que se jugó la Gante Bebelgen ganada por Mario Cipollini, apenas se le vio el resto del año y buscando más oportunidades se marchó al equipo belga de Willy van der Ecke, el Trident Schick. Este cambio de aires le vino de maravilla y el 13 de abril conseguía su primer triunfo como profesional venciendo en solitario la Sjeldepriegs de 1994. El buen nivel mostrado en el modesto Trident Schick hizo que el potente equipo neerlandés TVM se fijase en él. Un Van Pettengen de 25 años recién cumplidos se unía a la escuadra dirigida por el ex ciclista Cesb Riem en 1995. Y su relación duró seis años, hasta finalizar el año 2000. Aunque el último año el patrocinador principal TVM, que era una aseguradora de transportes, lo dejaba. Y el año 2000 correrían como Farmfreitz, que es una productora neerlandesa de patatas congeladas. En estos seis años en el TVM, Farmfreitz consiguió un total de 10 victorias, entre las que destacan. La Umlob Head Volk de 1997, en la que vencía ahí en solitario, tras haber soltado en la parte final a sus compañeros de fuga. Repetía en la Umlob del año siguiente, 1998, y con un guión prácticamente idéntico, volvía a entrar solo en Meta en Lokeren, tras soltar al grupo de escapados que lo acompañaban. Entre los que estaban Johan Museu y Andrei Cemil. Al finalizar este año, 1998, estuvo muy cerca de conquistar el Campeonato del Mundo. Un mundial celebrado en Balkenburg. Pero un radiante Óscar Kamesin se le anticipaba y finalmente Van Pettegen conseguía la medalla de plata. Y 1999 fue el año de su consagración definitiva. Un Van Pettegen de 29 años conquistaba el 27 de marzo la E3 Prix de Harald Becke. Y unos días después, el 4 de abril, conseguía el primero de sus dos tours de Flandes. Van Pettegen llegaba ahí a las calles de Mervecke acompañado de Johan Museu y un enchufadísimo Frank Vandenbrück. Y los tres se iban a jugar este tour de Flandes en un último kilómetro increíble que pasó a la historia de esta carrera. ¡Disfruten! Después de la caída. Sensacional lo realizado por Van Pettegen. Insisto, Museu pasaría con cuatro victorias a ser el líder de todos los tiempos en este Tour de Flandes. Ahora bien está empatado con Magny, con Le Mans y con Bius. Corredores unos de la década de los 40, otros de los 50 y otros de los 70. Ahora Barrecard, Johan Museu. Atención, qué máxima emoción. Ellos tendrán las pulsaciones muy altas, pero yo casi casi mirándose los tres en línea. ¡Qué bonito, amigos! Esto no es como en la pista cuando uno arranca por detrás. Están los tres en línea. No va a haber una que valga. Arrancan los tres a la vez. Esto es sensacional. Cuidado que se pueden quedar encerrados. Museu se encierra. Se abre Van Pettegen. Van Pettegen. Museu que ya no puede hacer nada. Atención que se abre ahora Museu. Cuidado que no se ha rendido Johan Museu. Van Pettegen por delante. Van Pettegen. Museu tira la toalla. Van Pettegen por delante. Museu va a ser tercero. Peter Van Pettegen primero. Frankie Van Pettegen segundo. Johan Museu tercero. Bueno, pues aposté contra mí mismo, pero gané. Peter Van Pettegen. Primera victoria en clásica de Copa del Mundo para este corredor belga. No hemos visto el sprint por el cuarto lugar porque han llegado pegados. 43 exactamente a la media. Sensacional. Sensacional. Los hombres del rabo van reventados entrando de uno en uno. Una vez conquistado Flandes, Van Pettegen comenzaba la pelea por conseguir su otro monumento. La Paris Roubaix. En la de 1999 ganada por Andrea Taffi, se le fue el caballo. Y al año siguiente, en el año 2000, y el TVM ya pasando a ser Farm Frights, no pudo seguir a un desatado Johan Museu. Pero sí ganó el sprint del grupo perseguidor y consiguió hacer segundo. Su objetivo se iba acercando. Para el año 2001 y tras la desaparición del TVM Farm Frights, un Peter Van Pettegen de 31 años cruzaba el charco y se unía al equipo estadounidense Mercury Viatel. Equipo dirigido por John Warding, pero en el que Greg LeMond estaba bastante vinculado. Y allí Van Pettegen coincidiría con gente como Pavel Tonkov, Chris Horner o Floyd Landis. Y aunque el resto del año no le fue excesivamente bien, sí supo imponerse el 4 de marzo en la apertura de las Clásicas del Norte ganando la Kurne Bruselas-Kurne. Ahí, en un auténtico día de perros, Van Pettegen se imponía el sprint en las calles de Kurne a sus 4 compañeros de fuga. Pero en la parte final de temporada, el equipo comenzó a tener grandes problemas económicos y se tuvo que desprender de varios corredores, entre ellos Van Pettegen, que acabó la temporada en el humilde equipo belga Colstrop-Palmans. Pero una vez más, el equipo loto volvió al rescate y lo reclutó para la temporada 2002. Y con ellos corrió las siguientes 4 temporadas, desde 2002 hasta finalizar el año 2006. Iván Pettegen consiguió con el loto en esos años un total de 6 victorias, pero ¡ojo que victorias! En su estreno con el loto ADECO, venció a principios de marzo en la Unlobhead Volk, liquidando al sprint en las calles de Lokegen, al potente corredor danés del Coast, Frank Uj. Y esta era su tercera victoria en esta clásica. En su estreno, creo que fue el mejor rider hoy, y en su estreno con Frank Uj, ha hecho lo mejor por irse a una sola sola. Un gran resultado para ambos riders. Un mes después y solo 4 días antes de hacer tercero en el Tour de Flandes. Un Tour de Flandes ganado por Andrea Taffi en fuga, y que Van Pettegen no podía con Museo en el sprint del grupo, lograba el 4 de abril una etapa y la general de los 3 días de la PAN. Ganaba la contrarreloj individual del último día. Y sin duda su año más brillante fue la temporada 2003. Un veterano, Peter Van Pettegen, de 33 años, llevaba al Lotto Domo a lo más alto de las clásicas. El 6 de abril conseguía su segundo Tour de Flandes. A 16 kilómetros de meta, en el muro de Gerasbergen, Van Pettegen pegaba ahí un acelerón al que solo podía responder Frank Vandenbrouck. Y desde aquí y hasta Meta, vivimos una hermosa persecución entre ellos dos, muy colaborativos, y un grupo de 8 corredores. Y así, igual que en 1999, llegaban juntos a las calles de Merveke para jugarse la victoria al sprint. Y otra vez, Peter Van Pettegen podía con Frank Vandenbrouck y conquistaba su segunda Ronde Van Vlanderen. De teamenversnelling komen, nog 200 meter, en hij sprint Van Denbrouck uit het wiel. En Van Pettegen wint de Ronde Van Vlaanderen. Van Pettegen wint vier jaar na zijn eerste, zijn tweede Ronde Van Vlaanderen. Schitterende prestatie van Pettegen op één, Van Denbrouck op twee, de Belgen zijn top. Peter Van Pettegen treedt met zijn tweede zege binnen in de galerij van de allergrotste Ronde Specialiste. En mede dankzij een voortreffelijke Van Denbrouck, is 2003 een van de allermooiste Ronde Edities. *** Pero una semana después y enfundado con el maillot de líder de la Copa del Mundo, hacía lo propio en su tan ansiada Paris-Roubaix. Un Van Pettegen, en un increíble estado de forma, llegaba en la parte final de la carrera hasta una fuga en la que iban el italiano Darío Pieri y el ruso Vyacheslav Ekimov. Y ya ahí en el velódromo, ambos no pudieron hacer nada ante la increíble superioridad de este corredor belga. *** 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 Este espectacular año 2003 lo pudo rubricar en el Campeonato del Mundo celebrado el 12 de octubre en Canadá, en Hamilton. Pero este fue el año de Astarloa y además no pudo con un jovenzuelo llamado Alejandro Valverde al Sprint y finalmente Peter Van Pettengen consiguió la medalla de bronce. En este año 2003 sin duda tocó techo y a partir de aquí consiguió subirse al pódium de Flandes en otras dos ocasiones, en el año 2005 y en el año 2006, pero ambas como tercero. Y tras marcharse del David Amon Lotto al acabar la temporada 2006, iba a finalizar su carrera en el año 2007 en las filas de su gran rival, el Quick Step Energetic. Un auténtico equipazo en el que estaban Tom Boonen o Paolo Bettini. Un equipo que Patrick Lefebvre intentaba reforzar para dominar completamente las clásicas del norte. Pero un Van Pettengen ya con 37 años no llegó a acercarse a su nivel de temporadas pasadas. Y así tras 17 campañas en lo más alto y con 3 Umlobhead Volk, la E3 Priggs de Harald Becke, la Siel de Priggs, la Kurne Bruselas Kurne, una plata y un bronce en los mundiales, una Paris-Roubaix y dos tours de Flandes. Al finalizar esta temporada 2007, Peter Van Pettengen decidía decir adiós al ciclismo profesional. Y ahora yo me voy. Chao.